Sin dudas que una de las peleas más atractivas del año fue la que enfrentó a Dmitry Vyvolk ante Artur Beterbie. Para ambos significó un gran paso en lo deportivo, pero también un salto increíble en lo económico, ya que las bolsas de dinero que se llevaron ambos pugilistas fueron multimillonarias. Por el lado de Vyvolk, el ruso fue el gran protagonista del fin de semana, y por esa misma razón fue recompensado con una suma multimillonaria, que significa demostrar lo que vale el evento y lo que se estuvo esperando que se concrete una pelea que fue inolvidable. Aunque perdió en un fallo polémico, sin dudas que Vyvolk se puede quedar satisfecho a lo que económicamente se refiere, ya que no contó con la fortuna necesaria para que los jueces lo vieran como ganador dentro del ring, pero aún así cumplió y ganó en otros sentidos. Por enfrentar a Artur Beterbie, Dmitry Vyvolk ganó 10 millones de dólares. Este monto supera por mucho a los 4 millones que obtuvo por enfrentar a Canelo Álvarez en 2022. De esta manera, Vyvolk demuestra que es una de las caras más importantes del boxeo en la actualidad. Ahora se abre una verdadera incógnita porque, con el protagonista que adquirió en los últimos meses, y sobre todo en esta última pelea, una posible revancha con Canelo Álvarez le daría la posibilidad de multiplicar mucho más sus ingresos. Aquí, la discusión que se pondrá en marcha es la de si el ruso baja a los supermedianos, donde Saúl es el monarca absoluto, o si se mantiene en las 175 libras para volver a intentar ir por el título unificado de la división. La pelea entre Artur Beterbie y Dmitry Vyvolk fue un enfrentamiento muy reñido, que destacó por su diversidad táctica y la resistencia de ambos bolseadores. A pesar de que Vyvolk inició la pelea con una estrategia sólida, manteniendo la distancia y utilizando su JAT con efectividad, Beterbie demostró una impresionante capacidad para adaptarse, aumentando la presión y capitalizando la fatiga de su oponente en los rounds finales. La decisión mayoritaria a favor de Beterbie refleja no solo su agresividad y tenacidad, sino también la complejidad del combate, donde ambos peleadores exhibieron un alto nivel de habilidad. Esta pelea no solo consolidó a Beterbie como el nuevo campo indiscutido en la categoría semi-pesada, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de Vyvolk y sus posibles ajustes tácticos en el camino hacia nuevas oportunidades. Y bueno gente, eso es todo. ¿Qué piensas del resultado de la pelea y el dineral que se llevó Vyvolk? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle like al video si te gustó. Suscríbete y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.